¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a Localia Vigo, a Vigo a debate. Y esta semana hemos tenido pleno municipal y por lo tanto tenemos hoy con nosotros en esta nueva temporada, además, por primera vez a los portavoces y representantes de los distintos grupos municipales. Nos acompaña, como siempre, como es habitual, por el Venegá, Yolanda Veloso. Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien. ¿Las vacaciones ven? Muy bien, las vacaciones estupendas. Hubo, hubo unas poquillas. Nos acompaña por el Gobierno y el Partido Socialista, Carlos López Font, concejal de Tráfico, Seguridad, etcétera, etcétera. Muchas concejalías, muchas carteras. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿De vacaciones tuvo o no le dejaron? No tuve vacaciones. ¿No le dejaron? No. Bueno, guárdeselas y luego las acumulan. Luego las acumulan, efectivamente. Y nos acompaña por el Partido Popular, Miguel Fidalgo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. En el Partido Popular les dejaron tener vacaciones, unos días aunque sea. Estuve ahí 15 días de vacaciones. 15 días. Bueno, y bien. Muy bien. Todo el tiempo no acompañó del todo. Además, ya quedan como un poco lejos. Desde el primer día que uno se incorpora ya parece que quedan lejísimos. Pero muy bien. Bueno, pero sin duda con fuerzas renovadas que vienen para este nuevo curso político. Además, un curso político con cosas interesantes, con muchos momentos además que van a dar mucho de qué hablar. Por ejemplo, y sin ir más lejos, una cita con las urnas. Tenemos elecciones municipales el próximo mes de mayo de 2015. Y seguro que los debates además se van a ir intensificando a medida que se acerque esa fecha. Y de hecho, en este primer pleno de esta nueva temporada, en verano también hubo pleno, salvo en el mes de agosto que luego se recuperó. Pero en esos debates ya se empieza a notar esa especie de tensión. Bueno, ya vamos a empezar a meter caña con algunos asuntos. Y bueno, yo creo que fue un tema, un pleno, bueno, también de toma de contacto, pero ya hubieron esos roces. Sin duda el tema del que más se habló, ya se venía hablando algunas semanas, esa polémica entre Gobierno y Partido Popular con el BNG a raíz de una moción que presentabais desde el BNG a Yolanda para que se derribe la Cruz del Castro cumpliendo una sentencia de un tribunal de aquí de Vigo y a raíz de la denuncia de la Asociación de la Memoria Histórica. Vamos a ver qué es lo que ocurría en el Pleno Municipal y enseguida lo hablamos. Un juez ordenaba el pasado 5 de septiembre al Ayuntamiento, recordamos, a que procediese de inmediato a tomar las medidas oportunas para retirar la Cruz al considerarla un símbolo del franquismo. Sin embargo, el Gobierno local se opuso a este fallo y anunciaba que recurriría al Tribunal Superior de Justicia para intentar evitarlo. Las posturas son de sobra conocidas, así que en la moción presentada por los nacionalistas el debate ha vuelto a calentarse. Pide el BNG a caballero que cumpla, al tiempo que han lamentado que sea un alcalde socialista, el que se niegue a acatar una sentencia que obligue a retirar la Cruz en cumplimiento de una ley de memoria histórica desarrollada y aprobada por el Partido Socialista. Ante los argumentos del Gobierno de que se trata hoy día de una Cruz únicamente, Yolanda Veloso mostraba parte de una edición del nodo, ante lo que respondía airado el alcalde de la ciudad y el portavoz del Grupo Socialista. El Generalísimo inaugura en el segundo tramo de la escalinata que sube al Monte del Castro, la Cruz de los Caídos. Así se crea un símbolo. Y esa non é unha cruz, é un símbolo franquista. É un símbolo franquista que se creou así. Vostede acordouse de eliminar a placa de inauguración da Estación Marítima, pero parece que non pasou dos dez primeiros segundos do nodo e non se acordou de eliminar tamén a Cruz dos Caídos do Castro, que non é simplemente unha cruz latina de formigón. É un símbolo franquista. Porque esa música nunca sonara en un círculo democrático, como es este pleno, yo estuve en la cárcel. Para que esa música nunca sonara aquí, yo estuve dos años en el exilio. Para que esa música nunca sonara aquí, yo tuve que cruzar la frontera seca por Portugal para ir a un juicio en el Tribunal de Orden Público. Nosotros decimos hoy, un año después, lo que dijimos en aquel momento. Que eso, ese símbolo, solo é unha cruz e nada máis. Por su parte, el Partido Popular ha justificado su negativa a apoyar la moción del Venegá, argumentando que existe un acuerdo plenario del año 81, aprobado por unanimidad, en el que se señala que esa cruz pasa a ser, desde ese momento, un monumento de homenaje a todos los caídos en la Guerra Civil. Respetamos todas as posturas, todas as posturas as respetamos, pero nos entendemos que aquí hai dúas cuestións, unha política e unha judicial. A judicial vai por un lado e a política vai por outro. En nosa política, refrendamos este acordo do ano 81. Socialistas y populares fueron increpados en sus discursos por miembros de la Asociación Histórica por la Memoria Histórica do 36. Bueno, pues Partido Socialista y Partido Popular que se negaban a que se cumpliese esa sentencia y que se derribe la Cruz del Castro, a instancias, como decimos, de unha moción presentada por el Venegá. Yolanda, la Cruz del Castro es un monumento franquista, es un monumento a todos los caídos durante la Guerra Civil, es un símbolo religioso, ¿qué es y qué es lo que tenemos que hacer con ella? Bueno, creo que, además, xa o explicábamos tamén no propio texto da moción, una que non nos extendimos moito máis porque a sentenza é moi clara a este respecto. A sentenza recoñece que, evidentemente, a orixe desta cruz, unha orixe franquista, foi unha cruz promovida pola falanche de Vigo, que foi inaugurada por Francisco Franco e que tiña como objetivo homenaxear os caídos do Bando Nacional durante a Guerra Civil. Logo, houbo, é certo, e se está insistindo moito nese acordo de 1981, e ese respecto a sentenza tamén se pronuncia. E tamén di que non houbo ningún tipo de acción que mudase o valor simbólico desa cruz, e, de feito, que non se fixe absolutamente nada despois dese acordo plenario, e que, de feito, ainda quedan algúns símbolos na parte de atrás da cruz que recordan o objetivo inicial desa cruz, a homenaxe os caídos do Bando Franquista. Co cal, está moi claro que hai unha simboloxía franquista nesa cruz. Así o denunciou a Asociación pola Memoria Histórica do 36 da nosa cidade. Levou-nos os tribunais. Hai unha sentenza que é moi clara e moi contundente a ese respecto. E nos non entendemos por que non se quere acatar esa sentenza, que, ademais, insiste na necesidade de aplicar na nosa cidade unha lei, a Lei da Memoria Histórica, que foi elaborada, promulgada e consensuada, porque houve que negocialo moito polo goberno do Partido Socialista, e que se xa precisamente un alcalde do Partido Socialista quen se negue a aplicar na nosa cidade unha lei que foi promovida polo seu propio partido dende o goberno do Estado. E moito máis agora, que, ademais, hai unha sentenza judicial que deixa moi clara a cuestión, deixa moi clara, e nos insistimos, é de xustiza agora mesmo acatar esa sentenza e non recurrila. E calquera outra argumentación realmente que xoa a excusa debería explicar por que o alcalde non quere eliminar esta cruz, porque sí que é certo que no Pleno explicou toda a loita que levou durante a dictadura para recuperar a democracia neste país, e eu, despois de escoitalo, ainda o entendo menos. Como Benlle dicía, bueno, iso é nadar para afogar na beira, porque despois de tanta loita que agora, en democracia, cando el ten o poder de aplicar esa lei da memoria histórica que entendemos que considera xusta, non nos fai. Non nos fai, e non nos vamos seguir insistindo, porque é unha reclamación, ademais, que ademais está avalada por unha sentenza judicial. Carlos, por que non quere o goberno derribar esta cruz? Pois, basicamente, por o acordo que se adotou en 1981. É que, realmente, quem retirou toda a connotación política a esa cruz foi a corporación do ano 1981. Ayer, por parte do portavoz do Partido Popular, se leían, eu non vou facer mención a nombres, se leían os concejales que votaron ese acordo en 1981, e estaban representadas absolutamente todas as ideologías, ademais, con unha particularidade, con persoas de gran significación política que han sido referentes, e que lo son, en Partido Comunista, en el mundo del galleguismo, en el mundo de la derecha, en el mundo del Partido Socialista. Entón, por lo tanto, non é ninguna excusa, ni é ningún posicionamiento en contra da memoria histórica. Se alguén estuvo preocupado sempre por a memoria histórica, foi o Partido Socialista, e é verdade que esta lei é de un gobierno socialista. Entón, o debate de ayer era absolutamente innecesario. Primeiro, porque parte de un concepto que nosotros, evidentemente, queremos rechazar, e é que, cando alguén recurre aos tribunales, tamén teña que admitir que a outra parte poda recurrir. Eu le preguntaría á senhora Veloso, que aconsejaría á lei, á asociación de la memoria histórica, en caso de que esta sentencia hubiera sido a contraria, que recurriera. Que han hecho o Bloque Nacionalista Galego, cando ha gobernado, inclusive, con nosotros en el periodo 2007-2011, cando se han producido determinadas sentencias, hemos recurrido. Por lo tanto, isto non é nada extraordinario. O debate de ayer foi, primeiro, innecesario, porque hai unha sentencia que é posible recurrir e que creo que habría que esperar. O que ocorre é que se quere tomar ventaja sobre un hecho en el que se quere, que se decida o que a unha le parece ben. A mí, de verdade, a escenificación de ayer, con a música, del nodo, con outras cuestiones e demás, me pareció, e o digo cariñosamente, absolutamente penosa. Comparto o planteamiento que hizo o Partido Popular en o sentido de que non estamos para enfrentar a los vigueses. É que, realmente, quien decidiu que esa cruz non tenia ninguna connotación política foi unha corporación de 1981. E non se pode dizer que en aquel momento non se tomou ningún acordo. Se tomou un acordo importantísimo. Se tomou un acordo político en el que se dicía en el año 81, en pleno ano de golpe de Estado, persoas moi significativas de la política de esta ciudad querían que non volviese a haber outra guerra civil de ese tipo. Querían que se avanzase en la democracia e demás. E, por tanto, nosotros. Para nosotros, desde luego, esa cruz non tene hoi ninguna significación política. E, claro, verían en el terribu de la Cruz del Castro algún riesgo que se pueda originar un conflicto social entre... Pero, si es que non se trata de ningún conflicto social, se trata de la aplicación a nuestro entender de la ley de memoria histórica. Que la situación en 1981 seguramente era moi distinta a como é agora. E o riesgo de que pudiera haber un novo levantamiento militar, por exemplo, era moi distinto ao riesgo que existe hoxe en día. Pero, é que aquí non estamos hablando de ningún riesgo militar. Eu non estou falando de ningún riesgo de ese tipo. Estou falando de un acordo político para nosotros de unha magnitud moi importante en o sentido de que se adopta un acordo de reconciliación. E en o sentido de que esa cruz en este momento non tene ninguna simbología ni ninguna connotación franquista ni política ni de ningún tipo. E, claro, já lo que me hace moito máis gracia é que a senhora Veloso diga que o alcalde de Vigo que agora tene poder lo tenei poder. Lo tenei 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 en aquel momento do Bloque Nacionalista Galego non necesitaba nada máis que algo que está en ámbito en territorio municipal demolerla e punto. A pregunta é por que non se hizo e por que tampouco se hace en Pontevedra. Desde o Partido Popular lo que pedimos é que tanto Bloque Nacionalista Galego como Partido Socialista se dejen de demagogia. Eu creo que a gente ás persoas que vivimos en Vigo nos importa ben pouco este tema. Este é un tema que efectivamente já estaba máis que hablado había un consenso absoluto total e absoluto porque en o ano 1981 por unanimidade a cidade dixo que iso fosse un monumento aos caídos dos dos bandos en Pontevedra a Cruz da Reconciliación e non había ningún problema con a Cruz del Castro. Eu creo que ademais se se le pregunta agora que está moi de moda os referéndums se se le pregunta aos vigueses se se hace un referéndum en Vigo de se hai que tirar a Cruz del Castro ou non pois eu creo que por unha absoluta maioria por 95% me atrevería a dizer que á gente pois que non le molesta aí o Partido Popular apoiaría unha consulta un referéndum non, non é que estamos hablando de hipótesis estamos hablando de hipótesis pero quero dizer a ver que cando agora se fala de los políticos que os políticos se teñen que centrar en os temas que son importantes en as cosas que son de comer eu non sei por que o Bloque Nacionalista Galego e tamén esta asociación de vigueses pois intentan pois a veces a 8 meses de las elecciones un pouco desempolvar un asunto que pode traer pugnas políticas de votos entre a izquierda e a extrema izquierda se o alcalde é PSOE pero non se atreve a tirarla eu creo que os cidadanos ten outras preocupaciones e nosotros como ben dicía o portavoz ayer en o Pleno estamos por o diálogo por o consenso por arreglarle a vida e os problemas que tenen que bastante tenen os problemas aos vigueses e as viguesas e creo que estamos facendo un mal ejemplo tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego riñendo e peleando por unha cuestión que estaba absolutamente zanjada e que non representaba ningún problema para os cidadanos de Vigo hurgar en antiguas heridas non conduce a ningún lado nosotros evidentemente como Partido Democrático respetamos a lei se hai unha lei que está en vigor ademais que é a lei de memoria histórica que aprobou o Partido Socialista e a lei un juez dice que hai que tirarla pois habrá que tirarla pero cando hai unha sentencia firme agora mesmo hai unha sentencia en primeira instancia que dice que según este juez ou os argumentos que allí se esgrimen pois considera que se debe de tirar pero evidentemente eso non é unha sentencia firme cualquera recurriría porque para ver que é o que dice o Tribunal Superior de Justicia de Galicia se o Tribunal Superior de Justicia de Galicia dice que hai que tirarla pois habrá que cumplir con a lei pero creemos que isto non é non é un problema ou non sei ou o Supremo seguramente se deixa aberto a posibilidad de recurso pero creemos que que la gente lo que nos pide a los políticos a los partidos é que que nos entendamos que busquemos temas de unión e non de confrontación nosotros el Partido Popular de Vigo ha hecho ha dado un ejemplo está dando un ejemplo de sumar e de pelear por os intereses desta ciudad a veces aun teniendo máis votos que el que gobierna que por cierto gobierna gracias a los votos del bloque nacionalista galego que que no que que le cedió sus votos para que el alcalde sea el alcalde entonces busquemos puntos de unión busquemos puntos de encuentro y no intentemos hurgar en antiguas heridas que non conducen a nada esa é a opinión del Partido Popular Yolanda que sei que queres contestar a varias cosas que se han dicho pero una pregunta hacías en el pleno alusión a la placa por ejemplo de la estación marítima que si que fue retirada sin embargo por que al retirar la placa de la estación marítima la estación marítima deja de ser un símbolo franquista y al retirarse de la cruz del castro la cruz del castro no deja de ser un símbolo franquista deberíamos tirar también la estación marítima o todos los edificios que se construyeron en la época franquista Exactamente hay ejemplos como a estación marítima como museo do marco como a propia illa de San Simón que son ejemplos de como recuperar elementos que tiberon un poder simbólico importante durante a dictadura unha dictadura que durou 40 anos y que todo que pasou bueno pues non acabou simplemente coa morte do dictador e por iso precisamente non só no 81 se tomou un acordo sino que máis adiante se seguiron tomando medidas políticas porque polo argumento que nos está dando o señor Font de que no 81 se tomou ese acordo non ten ningún sentido a lei da memoria histórica en 2007 o que pasa é que como moi ben dicías ti a situación era moi diferente en 81 e en 2007 e hai que seguir avanzando e no caso da cruz dos caídos do Castro hai no propio acordo do 81 recollidas medidas que non se aplicaron que non se pusieron en marcha e iso está recollida na sentenza e eu quero referirme directamente a sentenza di en el acuerdo de 30 de junio de 1981 se decidió por unanimidad colocar una placa en el conocido como monumento a los caídos con la leyenda siguiente polos mortos na guerra civil 1936-1939 pero conforme certifica el secretario general del pleno do concello de Vigo en fecha 17 de marzo de 2014 non consta acreditación documental de la colocación de dicha leyenda por poner un exemplo pero di la retirada de la simbología fascista del conjunto monumental non ha sido total ya que se limitou al sarcófago la inscripción caídos por Dios y por España presentes 1936-39 a los escudos preconstitucionales los emblemas de falange y los requetes pero aún ahora permanecen en el frontispicio de arranque de las escaleras las figuras originales de un marino y un soldado con los uniformes de época y los emblemas en bronce de los tres ejércitos y se refiere y se refiere a otros elementos simbólicos importantes y de efeito se refiere también a un acordo posterior de 2006 para retirar a simboloxía franquista que ainda quedaban a Cruz dos Caídos y a ese non se cumpriu y a ese non se están referindo y hai un acordo posterior en 2006 e dicir que realmente esa Cruz dos Caídos segue sendo unha Cruz dos Caídos y sobre o que dín da Cruz de Pontevedra eu a verdade teño que recoñecer a miña ignorancia sobre a historia da Cruz de Pontevedra porque será que mino máis para Vigo que para Pontevedra non como alcalde que últimamente mino máis para Pontevedra que para Vigo pero a Cruz de Pontevedra e unha Cruz que se construíu e se colocou en 1986 por un alcalde democrático en homenaxe os soldados mortos na batalla de Sampaio non é unha Cruz franquista non é unha Cruz dos Caídos colocada nin inaugurada nin por Falanche nin por Francisco Franco e unha Cruz posterior unha Cruz que é do 86 que foi inaugurada polo alcalde Ribas Fontán que non se un momento foi polémica porque a cara dun dos soldados que aparecen no P da Cruz é igual que a cara do alcalde da época e de feito esa foi a maior polémica con esa Cruz e por certo que o Vénega en Pontevedra intentou trasladar esa Cruz sacala porque ademais está colocada en riba dun aparcamento soterrado que ten riscos polo peso de esa Cruz e non conseguiu o acordo porque non tivo o apoio do Partido Socialista con quen goberna porque o Vénega goberna co Partido Socialista e non conseguiu o acordo do Partido Socialista para trasladar esa Cruz entón non misturemos churras con Medina porque non ten nada que ver unha situación coa outra Vamos por partes Carlos ese acuerdo plenario efectivamente observa esa serie de directrices non se han retirado todos os elementos franquistas de la Cruz del Castro Pero yo de verdad debo de reconocer debo de decir que estos son pequeños detalles es que aquí de lo que estamos son pequeños detalles porque de lo que estamos hablando es un acuerdo Tiempo ha habido desde el 81 hasta el 2014 para retirar para retirar todo eso Y cuatro años en los que gobernó Luis Castillo fíjese subo tiempo Y non un acordo de 2006 Son muchos días y que non se tomou ninguna medida de este tipo Entonces cuando esto se eleva a la magnitud de un gran problema político de que parece que realmente es el problema más grave de la ciudad Pues sinceramente los detalles tienen mucha menos importancia Pero es que lo que hay que insistir es que el acuerdo del año 81 le cambia la denominación a la Cruz Y eso es lo que no quiere admitir el bloque nacionalista galego En el año 1981 personajes muy significados de la política de esta ciudad Todos los grupos por unanimidad que se dice pronto acuerdan que eso no es la Cruz de los caídos y que es la Cruz de todos Que deja de tener auténtica significación y simbología política Entonces claro negar esto es que hay que ir al acuerdo plenario y hay que ver que se dice porque yo también voy a leer textualmente se adopta ese acuerdo por o deceso de que no existan vencedores ni invencidos no envolva otra guerra practicida en este país y que lo mismo pueda seguir a su andadura de democracia liberdad de paz Entonces este es un acuerdo que en todo caso se puede decir frente a la argumentación de la señora Veloso que es pionero en su tiempo habrá que darle el carácter de pionero y lamentable es que la democracia española haya tardado tantos años hasta que llegó el gobierno zapatero para llegar a una auténtica ley de memoria histórica Entonces yo creo que de este tema no hay que hablar en negativo yo quiero hablar en positivo y en positivo la memoria histórica merece todo el respeto merece que aquellos que lucharon en uno y en otro bando sean reconocidos y los que fueron represaliados con mayor motivo y en esto el Partido Socialista tiene que decir mucho pero lo que es evidente es que en esta ciudad se ha retirado simbología en las iglesias se ha logrado un acuerdo con el obispado para que no apareciesen nombres la señora Veloso lo reconocía el alcalde de Vigo siendo presidente del puerto retiró una placa en la estación marítima es decir todo lo que se ha hecho en memoria histórica es mucho y eso es lo que creo que hay que poner en valor entonces ahora salir diciendo que reavivamos esta polémica que no se cumple la ley nosotros somos respetuosos con los procedimientos judiciales y como decía el señor Fidalgo si finalmente la instancia que corresponda y el tribunal que corresponda dice que hay que proceder a la demolición en aplicación de la ley lo haremos lo que ocurre es que claro dar estas argumentaciones de que en Pontevedra es una cosa y aquí no es otra aquí parece ser que solo el señor Caballero como alcalde puede tomar una decisión y el resto de los alcaldes no mire no vale si el alcalde de Pontevedra quisiera trasladar o retirar esa cruz porque atenta contra su ideología o contra muchas otras cuestiones lo haría y si el señor Luis Pérez Castrillo era tan importante cuando fue alcalde de esta ciudad como para que eso era un símbolo tan ofensivo para determinados ciudadanos pues lo habría hecho entonces nosotros somos observan la posibilidad de por ejemplo colocar una placa diciendo que esto es tratado un monumento a todas las víctimas de la guerra civil a todas pero es que de verdad nosotros permítame que le diga nosotros una posibilidad así la observan la posibilidad de retirar absolutamente cualquier vestigio de ese periodo franquista pero es que lo hemos hecho permanentemente en la ciudad lo hicieron lo hizo el primer alcalde socialista Abel Caballero como alcalde de esta ciudad en estos siete años se ha esforzado en que aquellos vestigios que todavía habían símbolos y demás se retirasen es que hemos hecho mucho en aplicación de la ley de la memoria histórica el jardín de la memoria histórica en Pereiro es un ejemplo el primer homenaje que se ha hecho al alcalde de Vigo que fue fusilado por ser alcalde en el periodo de la guerra civil lo ha dignificado el alcalde de Vigo y a algunos no les pareció muy bien ese homenaje y creemos que eso es lo que realmente hay que hacer entonces pequeños detalles pues mire nosotros estamos abiertos absolutamente a todo a pequeños detalles ahora creo que lo mejor que ha pasado en esta ciudad con respecto a memoria histórica es que en el año 81 todos los concejales de una corporación tuvieron la visión de decir olvidemos el pasado centremos en que esto tiene que tener futuro y es verdad que estamos en el año 2014 afortunadamente con democracia y ese es el acuerdo político importante y entonces salvo que yo lo respeto que yo lo respeto salvo la polémica reavivada por una determinada asociación que lo respeto es que para nadie esto suponía un problema de verdad para nadie aquello se había convertido en la cruz de todos era simplemente una cruz y no tenía otra simbología como cuando vamos a otras ciudades determinados símbolos sí lo tienen y es que lo que creo que razonablemente todos deberíamos de decir para bien de los vigueses y para bien de la concordia entre todos es que eso es solo una cruz no tiene otra significación Miguel ¿por qué ustedes esgrimen ese acuerdo plenario de 1981 y como decía Yolanda Veloso el de 2006 no parece que se haya cumplido ni se exige el cumplimiento no sé a ver yo lo que creo que este tema está ampliamente superado superado por el Partido Popular y por la mayor parte de la sociedad española si hay personas que se sienten ofendidas por alguna razón en concreto personas concretas que se sienten porque ya ha pasado más de 40 años casi todos los que nos estarán viendo pues ya ni se acuerdan del dictador la mayoría porque yo no me acuerdo y ya paso de los 40 o ya estoy en los 40 pero creo que está ampliamente superado y además que no conduce a nada hay un acuerdo plenario por unanimidad en el año 1981 de toda la corporación de destacados miembros incluso de partidos comunista como Carlos Núñez Rodríguez del partido del BNG o bueno no sé si es BNG pero el partido galeguista que es Teresa Conde Pompido Taurón o históricos de la ciudad como Alfonso Álvarez Gándara de todas las formaciones etcétera pero formaciones que podían sentirse incluso pues más dolidas por aquellos hechos que decidieron decidieron en el año 81 tres o cuatro meses después de un intento de un golpe de estado el 30 de junio de 1981 decidieron que esa cruz pues fuese la cruz de la reconciliación de los vencedores y de los vencidos pero le parece normal que no se haya puesto una placa que no se haya hecho absolutamente nada una placa si nosotros no tenemos ningún inconveniente que se retire todos los signos que puedan molestar pero es que ahora este tema se ha judicializado y entonces ahora lo que lo que tiene que decir un juez y será en cómo acaba esta historia es si eso es una cruz si eso es un símbolo franquista o si es una cruz normal y corriente entonces si es un símbolo franquista se tirará en virtud de esa ley de memoria histórica y si es una cruz pues entonces no se tirará porque eso no tiene por qué molestar a nadie porque no va en colisión con la ley de memoria histórica sinceramente digo lo mismo estamos a ocho meses de las elecciones aquí la izquierda anda debatiendo y a ver quién es más de izquierda o menos de izquierda buscar ciertos fantasmas para movilizar a cierta cierto electorado que pueda que puedan sentirse dolidos ya vemos ya vemos que suenan rumores de quién puede ser el posible candidato del bloque nacionalista galego si es una persona de la ciga si quién manda en el bloque si es la UPG la ciga bueno a nosotros no nos interesa ese debate para nada simplemente que los ciudadanos están cansados de mandarnos recados a los políticos diciendo que tenemos que dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos y que tenemos que buscar concordia y no discordia y por este lado mal vamos porque si buscamos vamos a encontrar puntos de fricción y lo que buscamos los políticos lo que tenemos que buscar es puntos de encuentro y de diálogo bueno pues yo creo que con esto ya ponemos punto y final a esta parte del debate vamos a hacer un alto y volvemos porque tenemos más cosas de las que hablar vamos a hablar sobre la piscina y la ETA que también fue otro de los temas de los que se habló en el pleno municipal hablaremos también sobre el concierto que firmó el hospital Povisa con la Junta de Galicia que pedían desde la corporación también más transparencia para poder conocer el contenido de ese concierto y saber cómo va a afectar a la asistencia sanitaria en Vigo bueno sobre todo esto y si podemos de más hablaremos a la vuelta de publicidad aquí en Vigo a debate